Lo que habéis visto es el seguimiento del primer año y medio, con lo cual el desfile, que fue lo último que grabamos, fue hace un año, en mayo pasado. Entonces, bueno, es que el proyecto ha seguido andando, aunque la parte económica sigue siendo importante, obviamente, y siempre lo será, pero para que os situéis un poco en cuanto al proceso. O sea, lo último que grabas es hace un año. Sí. Y desde entonces empieza la cooperativa a partir del todo. No, la cooperativa ya llevaba un año, pero digo que el último año no está recogida en el documental. Aunque las líneas de negocio se han desarrollado, pero están un poco apuntadas ahí, no sé si las queréis explicar un poco más. De la ropa, no? Las tres, no? Bueno, sí. De momento estamos con tres líneas. Uno, gastronomía, de Africana, de Senegal. ¿Las ficamos micro? Porque parla bajet, potser sí, ¿no? Bueno, sí. El primero estamos en el gastronomía de África. Estamos haciendo platos de África, de mamá, fe y asa, y también zumos. La segunda es la ropa que tenemos de Jambar. La tercera también hacemos servicio de vigilante, montaje, desmontaje, todo esto. O sea, que hacéis servicios de catering, ¿no? De catering también. La ropa que ahora ha abierto la tienda online, que en ese momento está la ropa chula que tenemos aquí en la porna. ¿Cómo se llama la tienda? Jambar. ¿Online? La tienda online, ¿no? Sí. Sí, tienda online. Jambar. Jambar. Jambar es la marca? Jambar.org. Jambar con J. Con D. Con D. Yambar. Yambar. Luego os lleváis un papelito que lo pone ahí escrito. Jambar es un nombre que se llama acá. La gente valiente la llaman Jambar. La gente que son muy valientes. Y haciendo cosas rápidamente bien. Así se llama. La llaman Jambar. Nosotros hemos cogido el nombre de Jambar. ¿Y D. J. J. Jambar también lo mismo. Jambar como gente que, la mayoría de la gente que están aquí, están en la calle, vendiendo el manta, llevando el manta a esa espalda, salir corriendo. Ese nosotros le llamamos Jambar, porque con el Jambar nosotros hemos cruzado el mar por Jambar. Porque, como llegamos aquí, no tenemos trabajo, no tenemos papel, no tenemos nada. No podemos ir pediéndolo o robando. Con el Jambar cogemos la manta e ir corriendo para poder vender, para poder comprar algo para comer, sobrevenir. Eso significa fortaleza interior. ¿Es? Fortaleza interior. Y compartir orgullos, hospitalidad también. Porque una sola palabra, pero eso significa mucho. Sí. Eso fue muy bonito. En el proceso de estar con vosotros al principio, que pillé la parte de pensar el nombre de la cooperativa, claro, tienen todo este proceso de... Si no tienes Jambar no puede ir cogiendo una manta que lleva 100 kilos, corriendo. Si no tienes Jambar no tiene orgullo, no lo puede hacer. Porque también, si no tienes Jambar puede ir a la calle pediendo o robando a la gente. Yo creo que para gente que tiene algún Jambar no puede hacer eso. Nosotros le llamamos Jambar en Senegal. Que cualquier persona que haza luchando por su propio, comiendo por su propio sudor, ese tiene Jambar. Es que yo puedo decir, ahora no tengo dinero para comer, yo llamo a Lucía, pero por favor, ¿cómo puede prestar 100 euros? ¿Cómo puede regalar 100 euros? Desde ahí no conmigo. Gente que tiene Jambar es demasiado para hacer eso, por eso cogen manta y ponenla a la calle, venden una bolsa, pueden comprar algo para comer, lo que sea. Por eso es Jambar, el nombre de Jambar, yo vengo de ahí. ¿Y cómo ha ido este último año? ¿Algún hecho relevante o cómo ha evolucionado en general el proyecto? ¿Último año? Último año, fíjate. Bueno, de momento estamos trabajando mucho, la verdad que salen dos cosas, antes nos costaba mucho más de ahora, porque ahora también estamos teniendo más oportunidades, estamos buscando punta de venta, porque antes solo teníamos una actividad, la ropa. Entonces desde allí nosotros somos 16 personas de socios, más 5 personas de equipos técnicos, entonces hemos pensado con esto, dice que esto no va a dar con comer todo. Entonces desde allí empezamos a pensar cómo puede más general, más trabajo. Desde allí sacamos la idea de gastronomía y sacamos la idea del servicio, de montaje, desmontaje, todo esto. La verdad, aún el proyecto no está viable, la verdad, pero también vamos luchando, no bajamos los brazos, aún estamos buscando punta de ventos, buscando servicios y también haciendo montaje, desmontaje y también vender la comida y hacemos catering todo eso. Sí, digamos que habéis desarrollado lo de las tres líneas de negocio. Sí que es verdad que yo no me sé los números. No, que en este año pues lo que decíamos, como que habéis desarrollado las tres líneas y que seguís haciendo como, o sea, que se sigue trabajando en la viabilidad económica porque todavía digamos que el proyecto está dentro del marco del convenio con el que se creó y digamos que el salto será, bueno, pasar a una estructura autosuficiente y autónoma, que es lo que se desea porque en realidad, no sé si queréis explicar, porque se apunta en el documental, pero no se desarrolla mucho y es una parte muy importante del proyecto de DIMCO, la parte comunitaria, que la idea del proyecto es que una vez sea solvente económicamente las personas que lo han puesto en marcha puedan dar relevo a otras personas que entren. Bueno, estoy explicando yo, si que lo expliquéis vosotros. Bueno, sí, es verdad porque el proyecto de nosotros le cogemos como un embudo, porque si estamos hablando de 350 personas en la calle, solo hemos cogido 16 personas, es muy poco. Además, el proyecto no está viable para que podamos añadir más gente. Entonces, estamos cogiendo como un embudo que vamos a pensar que si nosotros entramos en el proyecto, tenemos papeles todos ahora y tenemos formaciones, podemos buscar otro trabajo y para poder añadir más gente que está en la calle, que no tiene papeles ni nada, ellos pueden entrar, coger el sitio. También hemos detectado que también en la calle, en la comunidad, hay gente que está haciendo vento ambulante, pero tienes como costrilleros, ellos son costrilleros también. Hemos detectado 6 personas, también que estamos haciendo como otro proyecto que se llama Singular, para que puedan coger ellos como costrilleros, porque nosotros también necesitamos costrilleros, con la ropa que estamos haciendo todo esto, para que ellos puedan hacer el propio coser. En el verano pasado también estamos pasando 16 personas hasta 40 personas, porque en la calle también hay gente que tiene papeles pero no tiene trabajo. Este verano pasado nosotros no sale mucho trabajo, hemos contratado, hacemos pre-contratar, para que ellos puedan trabajar también, como contrato temprano, 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 temprano. La ropa, la tela la traéis del Senegal y aquí se hace el patrón, y se cose aquí. Sí, porque el primer momento nosotros le compramos la ropa, la tela del Senegal, le hacemos producto ahí, pero hemos visto que la gente de aquí, en Senegal, lleva muy diferente la ropa del corte. Entonces desde ahí trabajamos con el patrón, con el diseño, para poder adaptar la ropa de aquí. Entonces compramos la tela en Senegal y la traemos aquí, hacemos producción de aquí. De hecho hemos trabajado con el Donacolor, es otro proyecto también, que es ex-portista, también que está ahí en Barcelona. Muy entendido esto. El Donacolor, sí. El Donacolor, sí. Se llama Donacolor, sí, trabajamos con ellos para coser, si nosotros tenemos tela, llevar allí para ellos, para esta cooperativa coser para yo, sí, con contracto también, sí. Claro, digamos. Si yo explico bien, los productos que hacemos, la ropa, estamos haciendo con un proyecto social que se llama Donacolor. ¡Gracias! ¡Gracias!